El Salto Alto de Vallaguana El Salto Alto de Vallaguana es ideal para el ecoturismo. Está compuesto por tres cascadas de 10 metros de altura. El Salto está localizado a 72 kilómetros de la capital dominicana. La entrada son 100 pesos dominicanos. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Bien? ¿Están bien? Mírenme aquí, un momentico. Así, ¿cómo están? El Salto está abierto de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Espero lo puedan visitar y disfrutar de esta maravilla de mi país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.